Mi nombre es A-A-A, yo he venido a Nadal He visto a una tía que está más buena que la trina Pero yo no tengo ni un triste así de cal Y así fue como yo, y de mi plan genial Primero robé un coche a nombre de un tal Fran Gracias a un sedante me acompaña al volante Al día siguiente ya le dio todo igual Que estaba sentada en mi cocheazo sin igual ¡Pedazo chasis, pedazo ruedas de coche, es genial! Soy el tío de la bandera, la carrera va a empezar Y tomando asiento que yo voy a cagar La brisa me mueve al conducir Los pedidos que hay en mi ahí Desde Ibiza hasta Madrid Desde Ibiza hasta Madrid Es donde yo quiero conducir Sin complicaciones ningún temor En un solo día, ni en tres ni en dos Aparcaré cerca de esa coneta Para rimar pebo y epa ¿Qué ha pasado? Alguien ha puesto esa roca ahí, en medio de la carretera He sido yo ¿Por qué? Verás, resulta que me duele la barriga y cago unas mierdas que parecen meteoritos Y como yo soy el sensual hombre de la bandera, pues mi primo es nada más ni nada menos que el... ¡Hombre de la babardina! ¡Suscríbete al canal!